Buenas noches, estamos acá con Roger King, un gusto, ¿todo bien? Muchas gracias, con la invitación, todo tranquilo. Contame, ¿cómo te ha recibido Mar del Plata? Hermoso, hermoso, llegamos hoy tempranito, ya hicimos una banda de cosas, fuimos a la plaza, comimos los panchos con los pibes, muy tranquilos. ¿Ya habías venido? Ya habías venido hace como dos o tres meses atrás, que tuvimos también en un festival, que la rompimos también, estuvo increíble. ¿Y qué es lo que más te gusta de la ciudad? Y la gente, siempre que venimos nos tratan re bien y siento que es como gente que es muy apasionada, que canta todos los temas, agresa todos los temas y eso nos la resuelve. Buenísimo. Contame un poco, vienes de un GRAN REX para cerrar tu 2021. Sí. ¿Qué te sientes arrancar este nuevo año? ¿Es renovado? Y es un año distinto, cerramos el GRAN REX, que fue una meta que me propuse el año pasado y este año tengo metas más grandes que aún tenemos que perseguir. Pero nada, sí, siento una mejor persona. Y contame un poco de este show, arrancando tu 2022, con nada más ni nada menos que FMK. Sí. Es un gran amigo y compañero tuyo, tengo entendido. Sí, 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 vinimos juntos con FMK y vinimos de hecho compartiendo el viaje con él. También vino el Demente, el Tiago, siempre como que nos acompañamos por todos lados. Vos es el primer show que ustedes tenemos que estar acompañando invitados. Vos es el primer show donde te presentan los dos juntos como dos figuras, ¿no? Es verdad, son de las primeras que nos presentamos los dos juntos como dos figuras. Siempre nos acompañamos con los otros. Sí, sí, sí. Y contame un poco respecto a... Hay ciertos rumores de que fue ahora un futuro proyecto de los de la casa, ¿no? Líquid ahí y filtró un poquito en la red, que es el gran desfollador. Sí, sí, sí. ¿Tienen cuántas canciones, decís? Sí, en cuántas canciones, pero ahí un EP, un disco, una tía de los cuatro juntos. Siempre hablamos de eso, queríamos hacer una gira, también queríamos hacer una especie de disco, pero la verdad que el año pasado se nos complicó porque todos estábamos en todo el lado. Este año vamos a tratar de sentar la cabeza y poder hacerlo. Y contame un poco respecto a qué se viene, ¿no? Para este año. Sí. Hay muchos proyectos. Sí, sí, sí. ¿No puedes adaptar con alguno? Hay muchos proyectos. Bueno, este es el primer show, así que estábamos muy concentrados en esto, pero ahora tenemos muchos shows que se vienen en enero, muchas colaboraciones y tenemos solos también que tengan que sacar, no te puedo tirar nada porque me van a matar allá atrás. Pero nada, en eso. Haciendo mucha música. Sí, sí. Y respecto a lo que se viene, digamos, el año que viene, en cuanto a un nuevo disco, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Puede ser. La verdad que no tengo nada armado, pero son cosas que creo que hay que meterle muchas ganas, mucho amor, porque un disco es algo muy importante, así que cuando se me presente la idea, lo voy a hacer. ¿Y todas esas colaboraciones cómo se van dando? ¿Son de forma genuina o con un mensajito? ¿Las colaboraciones con los artistas? Sí, sí. Y depende. Hay muchas veces que, no sé, te cruzos a alguno, o muchas veces que le escribís, o alguien te felicita por lo que estás haciendo, y ahí arranca toda la charla. ¿No? Suele ser con gente que admirás, que ya tenés un poco en foco, ¿no? Suele ser con gente que admirás, que ya tenés un poco en foco, ¿no? Sí, 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 sí. Suele ser así. ¿Y todo el tema de la exposición tan chico, el tema de la exposición, cómo lo llevás? Bien, 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 bien. Hay momentos que te pegan mal, hay momentos que, no sé, los demás comedores también, ya. No, yo no estoy bastante acostumbrado a que la gente haga el día normal, así que ya, como que estoy en la mía y hago la mía. ¿Tienes que fue arrepentino o fue una cosa que te fue dando foco a foco? ¿Cómo lo viviste eso, o sea? Eh... Fue algo que fue muy arrepentino, sí, verdad, pero fue todo un proceso, yo lo viví siempre a mi manera, y nada, fui creciendo también a medida que me iba haciendo más conocido, que hoy en día me siento muy maduro para la responsabilidad de que conlleva también ser un proceso conocido. ¿Sentís que este año entonces va a ser como el crecimiento musical, también personal, imagino, no? Porque esto conlleva un ritmo por ahí que uno no está concentrado. Sí, 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 sí. La verdad es que el año pasado tuve mucha experiencia que, no sé, me hicieron pensar distinto y soy como una mejor persona, gracias a Dios, porque estoy cambiando muchas cosas, y la música me ayuda también. Bueno, un gusto recibirte a Mar del Plata en un festival como este, y tenés todo lo mejor para esta noche. Muchas gracias. Un gusto.